En mi novia Acomodando para bailar Todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Soniendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila es fuertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila es fuertecita Y abriendo los brazos ¡Llévame! Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila es fuertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila es fuertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame La guitarra, pronto trillarán Vista las maracas, pronto sonarán Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartentazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartentazo Te voy a explicar, te voy a explicar, cómo se tiene que bailar Se busca una compañera, que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remo, para adelante y para atrás Y los que raspando el suelo van haciendo chiquichá Y los que raspando el suelo van haciendo chiquichá Chiquichiqui, 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 chiquichiquichá Chiquichiqui, 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 chiquichiquichiqui, chiquichiqui, chiquichá ¡Vamos la caña! ¡Suscríbete al canal!